Freakonomics, un economista rebelde explora el lado oculto de todo, es el primer libro de no ficción del economista de la Universidad de Chicago Stephen Levitt y del periodista del New York Times Stephen J. Dabner. Publicado el 12 de abril de 2005 por William Morro, el libro ha sido descrito como una fusión de la cultura pop con la economía a finales de 2009, el libro había vendido más de cuatro millones de copias en todo el mundo. Basándose en el éxito del libro original, Levitt y Dabner han convertido la marca Freakonomics en una franquicia multimedia, con un libro secuela, una película, un segmento de radio regular en la National Public Radio y un blog semanal. Introducción. A principios de la década de 1990, se produjo un aumento de la tasa de criminalidad en Estados Unidos. Las causas principales de la ola de delincuencia, según eminentes criminólogos, eran los superdepredadores, personas jóvenes y agresivas que no respetaban la ley y cometían delitos graves y violentos sin ninguna culpa. Funcionarios del gobierno, criminólogos y sociólogos por igual creían que el país se dirigía al caos más profundo debido al aumento de los superdepredadores. Entonces, inesperadamente, la tasa de criminalidad descendió, de hecho, descendió asombrosamente. En el año 2000, la tasa de asesinatos había descendido a su nivel más bajo en más de tres décadas. Así que ahora la pregunta era, ¿qué causó este asombroso descenso de la delincuencia? La razón por la que la tasa de criminalidad descendió en Estados Unidos a finales de los 90 tenía que ver con una joven de Dallas llamada Norma M. C. Corvey. A principios de los años 70, M. C. Corvey, pobre, sin educación y alcohólica, intentó abortar. Cuando M. C. Corvey no consiguió abortar, los activistas del aborto se hicieron cargo de su causa, convirtiéndola en la principal demandante en el famoso caso Roe contra Wade del Tribunal Supremo de 1973, el caso que determinó que las mujeres tienen derecho a abortar. Entonces, ¿qué tienen que ver Norma M. C. Corvey y Roe v. Wade con la tasa de criminalidad? En los años 90, la tasa de abortos era mucho más alta que en los 70, los abortos eran ahora legales. La razón por la que la tasa de criminalidad descendió en los 90, según los autores, es que las madres de los barrios pobres tenían menos hijos, en cambio, eran más propensas a abortar. Como resultado, había menos niños que nacían en barrios empobrecidos con padres poco cariñosos y, por lo tanto, menos niños que probablemente se convertirían en delincuentes. Pero a pesar de que las tasas de aborto en las comunidades empobrecidas tenían un gran impacto en la tasa de criminalidad, ni un solo funcionario del gobierno o criminólogo mencionó el aborto al tratar de explicar la reducción de la criminalidad. Al igual que ocurre con la tasa de criminalidad, poca gente entiende cómo funciona el mundo inmobiliario. Los agentes inmobiliarios afirman que pueden ayudar a sus clientes vendiendo una casa de forma agresiva y consiguiendo la mejor oferta posible, un servicio útil por el que se les paga una parte del precio de la casa. Sin embargo, esta afirmación no es necesariamente cierta. Para entender cómo trabajan los agentes inmobiliarios o cualquier otro profesional, debemos comprender primero cuáles son sus verdaderos incentivos y motivaciones. Por ejemplo, para entender cómo trabajan los obstetras, debemos aceptar que los obstetras tienen un incentivo para tratar los procedimientos más caros, para que se les pague más dinero, incluso si estos procedimientos no son, estrictamente hablando, necesarios. ¿Qué incentivos tienen los agentes inmobiliarios? El principal incentivo del agente es hacer posible el trato en la venta de una vivienda. Esto es bueno porque significa que los incentivos del agente inmobiliario se alinean con los del cliente. Ambos quieren vender la casa por el precio más alto. Sin embargo, los incentivos del agente no coinciden con los del cliente. Si, por ejemplo, un agente inmobiliario consigue vender una casa por 10 mil dólares más, la propia agente solo ganará 150 dólares más, su parte de las comisiones sin impuestos. Así que, aunque parezca que los agentes inmobiliarios tienen todos los incentivos para vender las casas de sus clientes al precio más alto, lo mejor que pueden hacer es vender un mayor número de casas por un precio medio, en lugar de dedicar tiempo a vender un pequeño número de casas por el precio más alto. Los autores afirman que también podemos aplicar los métodos económicos al mundo de la política. Mucha gente sostiene que el dinero puede utilizarse para comprar elecciones. Pero, técnicamente hablando, no está claro si el dinero es realmente la causa de la victoria electoral. Los autores se toman un momento para analizar la diferencia entre causalidad y correlación. En el mejor de los casos, los científicos y los economistas tratan de utilizar la investigación para demostrar que un fenómeno causa otro. Pero, a menudo, la investigación no puede probar la causalidad, solo puede probar que existe alguna relación positiva o negativa entre dos fenómenos. Por ejemplo, hay una vieja fábula sobre un zar que se entera de que los lugares con más enfermedades de su imperio son también los que tienen más médicos. El zar, concluyendo tontamente que los médicos causan enfermedades, manda ejecutar a todos los médicos. A continuación, los autores examinan la relación entre las donaciones de campaña y los resultados electorales. A menudo, la gente dona a un candidato porque éste ya está ganando las elecciones. Por lo tanto, puede ser difícil decir cuando las donaciones de campaña causan las victorias electorales. A veces, las donaciones simplemente se correlacionan con las victorias. Sin embargo, hay una forma de diferenciar entre causalidad y correlación con las contribuciones de campaña. Si el candidato A se presenta contra el candidato B en dos elecciones consecutivas, gastando diferentes cantidades de dinero en cada una de ellas y manteniéndose igual de popular en ambas elecciones, podríamos medir de forma convincente la influencia causal de las contribuciones de campaña en la victoria electoral. Cuando aplicamos esta técnica a los datos electorales, llegamos a una conclusión sorprendente. Las contribuciones a las campañas tienen un impacto mínimo en los resultados electorales. Un candidato persuasivo y popular tendrá más probabilidades de conseguir donaciones, pero un candidato mediocre con mucho dinero para gastar es poco probable que gane unas elecciones, en contra de la creencia popular. Hay otra creencia común de que los candidatos gastan enormes cantidades en las elecciones. En un solo ciclo electoral que incluye las elecciones presidenciales, a la Cámara de Representantes y al Senado, se gastan mil millones de dólares en las elecciones. Esto puede parecer una suma enorme, pero en realidad, los estadounidenses gastan mil millones de dólares al año solo en chicles. Los autores afirman que este libro utilizará las técnicas de la economía y la estadística para analizar el mundo y llegar a algunas conclusiones sorprendentes, como las que han comentado hasta ahora en la introducción. La economía es una forma de investigación humana extremadamente útil, pero, por desgracia, demasiada gente piensa que es muy aburrida. En parte, este libro se ha escrito para mostrar cómo las herramientas económicas pueden ser fascinantes. Los autores señalan que hay algunas reglas generales que deben tenerse en cuenta al leer este libro. 1. Los incentivos son la piedra angular de la vida moderna. Como vimos con los agentes inmobiliarios, puede ser útil estudiar el comportamiento humano hablando de los motivos materiales de las personas para actuar, de una determinada manera. 2. La sabiduría convencional suele ser errónea. Este libro ignorará a menudo la sabiduría convencional, utilizando las matemáticas y la ciencia para mostrar lo poco que la gente entiende su mundo. 3. Los efectos dramáticos suelen tener causas lejanas, incluso sutiles. 4. Los expertos utilizan su monopolio sobre cierto tipo de información para ayudarse a sí mismos. 5. Saber qué medir y cómo medirlo hace que un mundo complicado lo sea mucho menos. En general, pues, este libro aplicará la economía a temas que a menudo parecen demasiado extraños o poco convencionales como, para merecer un análisis económico. Capítulo 1. En las guarderías, los padres a veces llegan tarde a recoger a sus hijos. Los economistas han estudiado este problema y han propuesto que las guarderías multen a los padres que llegan tarde, ya que cuesta dinero extra cuidar de los niños mientras esperan a que lleguen sus padres. Sin embargo, curiosamente, cuando las guarderías adoptaron esta política, las llegadas tarde aumentaron, no disminuyeron. ¿Cómo? Para entender el problema de las guarderías, dicen los autores, tenemos que pensar detenidamente en los incentivos. La economía es en gran medida el estudio de cómo los incentivos impulsan el comportamiento humano. En términos sencillos, un incentivo es un medio de instar a la gente a hacer más de una cosa buena y menos de una mala. Hay dos tipos de incentivos, positivos y negativos, zanahorias y palos. Algunos incentivos son biológicos. Por ejemplo, apartamos instintivamente las manos de una llama caliente, un incentivo negativo. Pero la mayoría de los incentivos tienen que ser creados artificialmente. Esto significa que los incentivos están siempre cambiando. Por ejemplo, al multar a una gran empresa por contaminar el medio ambiente, el gobierno podría incentivar a la empresa a disminuir su contaminación, otro incentivo negativo. Otra forma de clasificar los incentivos es etiquetarlos como económicos, sociales o morales. Un plan gubernamental para multar a los fumadores sería un incentivo económico para reducir el consumo de tabaco. Ahora los autores aplican las tres formas de incentivos a la delincuencia. ¿Por qué? Podríamos preguntar. No hay más delincuencia de la que ya hay. En algún momento, todo el mundo tiene la oportunidad de robar, engañar o infringir la ley. La razón por la que no se cometen más delitos es, en parte, económica. La gente tiene miedo de ir a la cárcel y perder su trabajo y sus ingresos. El incentivo también es moral. La gente cree que el delito está mal. También hay un fuerte incentivo social. La gente no quiere ser sorprendida cometiendo un delito y ser humillada delante de sus amigos o compañeros. En cuanto a los incentivos, el problema del sistema de multas de la guardería era que la multa que proponía la guardería, tres dólares, no era lo suficientemente grande. Si la multa hubiera sido de cien dólares, probablemente habría convencido a algunos padres retrasados para que llegaran a tiempo. Pero hay otro problema interesante con la multa. Al multar a los padres que llegan tarde, la guardería sustituye un incentivo moral por un incentivo económico. En otras palabras, los padres que normalmente sentirían la culpa moral de llegar tarde a recoger a sus hijos podrían racionalizar su retraso pagando una pequeña multa a la guardería, liberándose así de su culpa a cambio de una pequeña cuota monetaria. Otro ejemplo del choque entre los incentivos morales y económicos se produjo en la década de 1970. Los médicos descubrieron que cuando se paga a la gente por donar sangre, se dona menos sangre en general. El problema del programa de incentivos a la donación de sangre era que pagaba una pequeña cantidad de dinero, menos de 50 dólares, por una acción que la mayoría de la gente realiza por razones morales. En el proceso, el Centro de Donantes de Sangre redujo el beneficio moral de donar sangre, lo que dio lugar a menos donaciones. La práctica del engaño es una buena forma de entender los incentivos. Casi todo el mundo ha hecho trampas en algún momento de su vida. Los niños hacen trampas en los exámenes y los directores generales hacen trampas en sus impuestos. En 1987, el Servicio de Impuestos Internos exigió a los contribuyentes que declaraban un hijo a cargo que proporcionaran un número de seguridad social para cada hijo. 7 millones de supuestos, hijos a cargo, desaparecieron de los formularios de impuestos, lo que sugiere que millones de personas habían hecho trampa en sus impuestos, declarando falsamente que tenían hijos. En el sistema de escuelas públicas de Chicago, los mayores tramposos podrían ser los profesores, no los alumnos. Los exámenes exigidos por el gobierno federal miden el éxito de los estudiantes en cada año escolar. Si los estudiantes no tienen éxito en sus exámenes, los profesores de los estudiantes pueden ser castigados y no pueden recibir aumentos de sueldo ni ascensos. Por lo tanto, la introducción de los exámenes federales para los estudiantes crea un nuevo incentivo económico para que los profesores hagan trampas. El sistema de escuelas públicas de Chicago hizo públicos algunos de los datos de los resultados de los exámenes de sus alumnos. Esto permite a los economistas estudiar el grado de penetración de las trampas en los exámenes federales. Una forma habitual de que un profesor haga trampas en los exámenes de los alumnos sería que añadiera las respuestas correctas al final del examen del alumno, es decir, la parte del examen en la que son más frecuentes las respuestas incorrectas. Los análisis estadísticos de las puntuaciones de las clases de Chicago en los exámenes federales indican que un número inesperadamente alto de alumnos de ciertas clases elige las mismas respuestas correctas para las 10 últimas preguntas de los exámenes federales, las que deberían ser las más difíciles. Es muy poco probable que los alumnos elijan las mismas respuestas correctas para las preguntas difíciles, pero no las mismas respuestas correctas para las preguntas fáciles o las mismas respuestas incorrectas para las preguntas fáciles. Basándose en este principio, los investigadores estiman que hay indicios de que se hacen trampas en alrededor del 5% de todas las aulas de Chicago. Los cambiantes incentivos económicos de las trampas hicieron que más profesores hicieran trampas. La prevalencia de las trampas en las escuelas de Chicago ha sido objeto de cierta controversia. En 2002, el director general del Sistema de Escuelas Públicas de Chicago, Arne Duncan, decidió reducir las trampas de los profesores, razonando que hacerlo ayudaría a los estudiantes desfavorecidos de Chicago que necesitaban aprender. Duncan identificó 120 aulas, en algunas de las cuales se había detectado que había profesores que podían hacer trampas. En esta ocasión, no se permitió a los profesores estar en el aula con sus alumnos cuando se examinaban, ni manipular los exámenes de sus alumnos. Cuando se obtuvieron los resultados, los alumnos obtuvieron resultados considerablemente peores que los originales. Sin profesores que les ayudaran a hacer trampas, los alumnos no tuvieron éxito. Duncan hizo público el estudio sobre las trampas, con la esperanza de que la noticia sirviera de advertencia a los profesores el año siguiente. Efectivamente, las trampas se redujeron en un 30% al año siguiente. El deporte y las trampas van de la mano. Los deportistas tienen un enorme incentivo económico, social e incluso moral para ganar. En Japón, la lucha de sumo es un deporte muy prestigioso. Los luchadores de sumo son grandes celebridades, y los más famosos ganan millones de dólares. Existe un complicado sistema de clasificación de los luchadores de sumo, y ese sistema de clasificación determina en gran medida el éxito del luchador. Si un luchador gana más de la mitad de sus combates, es decir, 8 de 15, en uno de los prestigiosos torneos de sumo, su clasificación sube, si no, baja. Por esta razón, el octavo combate de un luchador es especialmente importante para determinar su clasificación. En términos de incentivos, un luchador con un récord de 7 a 7 tiene mucho más que ganar con una victoria que un oponente con un récord de 8 a 6. Así que es posible que en los torneos, los luchadores con récords de 8 a 6 permitan que los oponentes con récords de 7 a 7 ganen. Pero, ¿cómo podemos medir las trampas en la lucha de sumo? En primer lugar, los autores se centran en los combates entre luchadores de 7 a 7 y 8 a 6. Una de las razones para hacerlo es que es la forma más sencilla de aislar los incentivos de los luchadores. Un luchador con un récord de 14 a 0 tendrá sus propias razones conflictivas para aceptar un soborno y perder intencionadamente su decimoquinto combate. Por un lado, quiere el dinero del premio del primer puesto. Por otro, podría recibir un soborno por perder. Sin embargo, un luchador de 8 a 6 en la misma situación no tendría estos fuertes motivos de confusión para rechazar un soborno. Basándose en todos los datos anteriores, un luchador de 7 a 7 debería ganar a un luchador de 8 a 6 aproximadamente el 48 por ciento de las veces. Sin embargo, en la actualidad, los luchadores de 7 a 7 derrotan a los de 8 a 6 aproximadamente el 80 por ciento de las veces. Hay una diferencia tan grande entre los resultados reales y los esperados que es lógico que muchos luchadores 8 a 6 acepten sobornos o planeen perder sus combates. Otra buena forma de estimar el soborno en los combates de sumo es observar lo que ocurre la siguiente vez que compiten los mismos luchadores 7 a 7 y 8 a 6. Es decir, cuando ninguno de los dos luchadores está en un combate, burbuja. Las estadísticas muestran que los luchadores de 7 a 7 derrotan a los de 8 a 6 por segunda vez solo en el 40 por ciento de las ocasiones. Esto se debe probablemente a que los dos luchadores hacen un trato. El luchador de 7 a 7 gana la primera vez y el de 8 a 6 gana la segunda. Una última forma de medir las trampas en el sumo es observar los combates de 7 a 7 frente a los de 8 a 6 poco después de que se hayan producido importantes acusaciones de trampas. En esta situación, los luchadores de 7 a 7 ganan sus combates contra los de 8 a 6 aproximadamente el 50 por ciento de las veces. Por lo tanto, es muy probable, basándose en los datos, que la lucha de sumo sea un deporte corrupto en el que los luchadores aceptan regularmente sobornos para disputar combates. Otro ejemplo esclarecedor de la corrupción es el de un hombre llamado Paul Feldman. Feldman era un investigador del gobierno durante la década de 1960, pero entre sus colegas era famoso por ser el tipo que trae los bagels. Feldman siempre se empeñaba en llevar bagels al trabajo. Años después, Feldman decidió dejar su trabajo y traer bagels a tiempo completo. Feldman viajaba a cientos de empresas y llevaba panecillos frescos. En lugar de cobrar a las empresas por adelantado por los panecillos, Feldman utilizaba un sistema de cobro por honor. Volvía a las empresas por la tarde para ver si alguien se había comido un panecillo y dejaba algo de dinero. Sorprendentemente, Feldman se ganaba la vida de forma saludable llevando panecillos a los trabajadores. Como chico de los panecillos, Feldman iba personalmente a diferentes empresas. A veces, descubría que la gente no había obedecido el sistema de honores y había comido bagels sin pagarlos. A veces, Feldman dejaba cajas de recogida en las distintas empresas y volvía a recoger las más tarde. Aunque los empleados de las empresas comían ocasionalmente bagels sin pagarlos, eran muy pocos los que robaban las cajas de recogida. El ejemplo de Feldman nos dice mucho sobre lo que suele llamarse delitos de cuello blanco. En las grandes empresas, como las que Feldman repartía Baeos, hay ciertas personas que malversan el dinero de la empresa, es decir, personas que engañan y roban. Los delitos de cuello blanco se persiguen relativamente poco y a menudo no se resuelven, mientras que los asesinatos y los robos se resuelven y se persiguen en la mayoría de los casos. Así que quizás el robo de panecillos podría utilizarse como medida de la delincuencia de cuello blanco en el ámbito empresarial. En los últimos años, hay dos tendencias importantes en la tasa de pago de bagels en la empresa de Feldman. En primer lugar, los índices de pago de panecillos disminuyeron lentamente después de 1992. En segundo lugar, las tasas de pago aumentaron notablemente después del 11 de septiembre de 2001, tal vez como reflejo de una oleada patriótica en las empresas a las que Feldman prestaba servicio. Feldman también ha observado que las empresas más pequeñas tienden a ser más honestas que las grandes. Además, los datos sobre los panecillos sugieren que el estado de ánimo personal se correlaciona con la probabilidad de cometer un delito. Un tiempo agradable suele correlacionarse con una mayor tasa de pago. Las vacaciones de Navidad se correlacionan con una tasa de pago más baja, mientras que otras fiestas, como el 4 de julio, se correlacionan con una tasa de pago más alta. En resumen, los datos de los bagels de Feldman reflejan la intersección de la moral y la economía. La gran mayoría de las personas a las que sirve Feldman no roban bios, una conclusión que quizá refleje los escritos de Adam Smith, el famoso economista del siglo XVIII. En su libro La teoría del sentimiento moral, Smith postula que los seres humanos son innatamente honestos. Por defecto, se preocupan por ayudar a los demás y hacerlos felices. Por supuesto, muchos pensadores y economistas adoptan exactamente el punto de vista contrario. El antiguo filósofo griego Platón repitió una fábula sobre el «anillo de Giggs» en la que un humilde pastor descubre un anillo de invisibilidad. Sin ninguna consecuencia por sus acciones, el pastor se puso el anillo y lo utilizó para matar, violar, etc. Platón y Smith ejemplifican dos visiones opuestas de la naturaleza humana. Los datos de Feldman sugieren que, la inmensa mayoría de las veces, los seres humanos serán honestos, lo que quizá sugiera que Smith tenía razón sobre la naturaleza humana. Capítulo 2 El Ku Klux Klan se fundó poco después de terminar la guerra civil. El Ku Klux Klan utilizó métodos terroristas, arsonaje, intimidación, asesinato, etc., para asustar a los esclavos recién emancipados. El Klan también utilizó la panfletería para difundir sus ideas. Pero a pesar de los intentos de los miembros del Klan de luchar contra la reconstrucción de posguerra en el sur, el gobierno federal siguió manteniendo tropas en los estados del sur hasta 1876. Después de esta época, el Klan se apagó hasta 1915, cuando la clásica película Muda, el nacimiento de una nación inspiró el renacimiento de los miembros del Klan. En la década de 1920, los miembros del Ku Klux Klan contaban con al menos 8 millones de personas. Celebraban reuniones por todo el país, criticando a los negros, los judíos, los católicos, los comunistas, los sindicalistas y otros supuestos degenerados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los miembros del Ku Klux Klan volvieron a desaparecer. Sin embargo, en los años 50 y 60, los miembros del Ku Klux Klan experimentaron otro resurgimiento en Atlanta. Durante la década de 1920, un hombre llamado Stetson Kennedy nació en Atlanta. Kennedy pertenecía a un largo linaje de miembros del Ku Klux Klan, que se remontaba a la época de la reconstrucción. Sin embargo, el propio Kennedy era un ferviente opositor al racismo y pasó gran parte de su vida adulta recopilando las historias populares de los afroamericanos del sur. Kennedy despreciaba la intolerancia del Ku Klux Klan y escribió una exposición de la historia de los miembros del Ku Klux Klan. Una forma de estudiar la historia del Ku Klux Klan es observar el número de linchamientos en Estados Unidos por década. Durante años, los miembros del Ku Klux Klan capturaban a hombres negros y los asesinaban, a menudo como castigo, por crímenes que no habían cometido. Estadísticamente, ha habido un marcado descenso de los linchamientos en cada década desde los años 1890. Otro hecho sorprendente sobre los linchamientos en Estados Unidos es que, aunque un linchamiento es demasiado, los linchamientos nunca fueron una de las principales causas de muerte de la población negra en Estados Unidos. En el apogeo del poder de los miembros del Ku Klux Klan, cada año se linchaba a unas pocas docenas de personas negras, un número sorprendentemente pequeño comparado con los 10.000 niños negros que morían de neumonía y otras enfermedades cada año. Entonces, ¿por qué, en el apogeo del poder de los miembros del Ku Klux Klan, se linchaba a relativamente pocos negros? Una hipótesis para explicar el bajo número de linchamientos cada década es que los linchamientos tenían como objetivo intimidar a la población negra. Los miembros del Ku Klux Klan querían impedir que los negros votaran, viajaran en autobús, etc., y para asustar a la población negra y someterla, a veces ejecutaban a un hombre negro. Tal vez un pequeño número de linchamientos fue eficaz para asustar a la población negra para que permaneciera dócil y segregada. Volviendo a la vida de Stetson Kennedy, después de escribir su libro sobre el Klan, Kennedy se sintió frustrado porque pensaba que no había hecho ningún daño real al Klan. A Kennedy se le ocurrió que podía hacer un daño real y duradero al Klan pasando las contraseñas de los miembros del Klan al público. Kennedy comenzó a pasar las contraseñas del Klan a las estaciones de radio. El Klan funcionó, y las noticias sobre la crueldad y la corrupción del Klan se extendieron por todo el país. Los locutores de radio de todo el país continuaron repitiendo las contraseñas del Klan, enfureciendo a los miembros del Klan. A menudo se le atribuye a Kennedy el mérito de haber despertado la simpatía del público contra el Ku Klux Klan, tanto por la difusión de las contraseñas del Ku Klux Klan como por las críticas al Ku Klux Klan. Kennedy comprendió que la información es poder. Una vez que la información secreta se hace pública, las personas que la controlaban pierden gran parte de su poder. Otro ejemplo del poder de la información, en los años 90, las pólizas de seguro de vida se abarataron considerablemente. La razón de este cambio fue el auge de Internet. La gente podía ahora buscar una póliza de seguro de vida más barata, mientras que en el pasado, la gente a veces gastaba una cantidad innecesaria de dinero en una póliza que podía haber sido comprada por un precio más bajo en otro lugar. En general, Internet ayudó a, reducir la brecha, entre los expertos y el público. Con la ayuda de las búsquedas en línea, la gente de a pie podía encontrar información por sí misma en lugar de confiar en los llamados expertos, que, de todos modos, a menudo les daban información errónea. Los economistas llaman a la diferencia entre los conocimientos de dos partes asimetría de información. El mundo de las finanzas está lleno de ejemplos de asimetría de la información. Por ejemplo, durante el escándalo de Enron de principios de la década de 2000, los ejecutivos de Enron mintieron a sus accionistas y clientes diciendo que la empresa era mucho más saludable financieramente de lo que realmente era, y la asimetría benefició a los ejecutivos de Enron y perjudicó a los accionistas. Los ejecutivos de Enron se hicieron pasar por expertos en su propio negocio y promovieron información falsa. Además, los ejecutivos de Enron trataban de mantener la información lo más asimétrica posible. Querían mantener a los accionistas en la oscuridad sobre la realidad de la empresa. En muchos ámbitos de la vida, los llamados expertos utilizan su monopolio o casi monopolio de la información para ayudarse a sí mismos y perjudicar potencialmente a sus clientes. Los expertos afirman que la información que custodian es demasiado complicada o confusa para ser revelada al público. Entonces, utilizan la ignorancia del público para crear miedo. Por ejemplo, un vendedor de seguros con un cuasi monopolio de información sobre la prevalencia de los ataques al corazón podría crear miedo en la mente de sus clientes y vender muchas pólizas de seguro de vida a precios excesivos. Consideremos un ejemplo del libro de texto sobre la asimetría de la información, la venta de una casa. Cuando una persona vende una casa, hay dos grandes peligros. Uno, fijar el precio demasiado bajo y dos, fijar el precio demasiado alto. El trabajo de un agente inmobiliario es encontrar la media de oro entre uno y dos. Pero, como vimos en la introducción de este libro, los agentes inmobiliarios no siempre tienen en cuenta los intereses de sus clientes. De hecho, su monopolio de información sobre el mercado inmobiliario puede animarles a vender una casa demasiado barata. Los autores del libro recuerdan a un amigo cercano, K. K. quería comprar una casa por 450 mil dólares. K. telefoneó al agente del vendedor y le pidió que le dijera el precio más bajo que el propietario podría aceptar. El agente regañó a K. por hacer una pregunta tan poco ética. Pero entonces, el agente dijo, mi cliente está dispuesto a vender esta casa por mucho menos de lo que usted cree. Tras la conversación, K. ofreció 425 mil dólares por la casa. Así que, por culpa de las acciones de su propio agente inmobiliario, el vendedor de la casa perdió 20 mil dólares. Mientras tanto, el propio agente solo perdió 300 dólares, su parte de la comisión de la casa. El trabajo de un agente inmobiliario, en pocas palabras, consiste en persuadir a los clientes para que vendan sus casas por menos de lo que les gustaría, al mismo tiempo que hacen saber a los posibles compradores que debe empujar a la baja. Los agentes inmobiliarios tienen muchas formas sutiles de transmitir información a los posibles compradores. Por ejemplo, poner una casa como «bien mantenida» puede sonar como algo bueno para el vendedor de la casa. Pero en realidad, la frase es un «código inmobiliario» para una casa vieja pero que no se está cayendo. Las frases secretas como «bien mantenida» funcionan del mismo modo que las contraseñas del Ku Klux Klan transmiten un mensaje secreto además del significado explícito de la propia frase. Las estadísticas muestran que hay muchos términos inmobiliarios asociados a un mayor o menor precio de venta final. Aunque es difícil demostrar la causalidad entre el uso de estas frases y el precio final, está claro que las frases pretenden transmitir un mensaje secreto. Se podría decir que los agentes inmobiliarios son «malas» personas por utilizar un lenguaje codificado, a veces, sacar dinero del bolsillo de sus propios clientes. Pero esa cuestión también es difícil de decir. Los agentes inmobiliarios tienen fuertes incentivos económicos para comportarse de una determinada manera. La cuestión de si son buenos o malos por comportarse así va más allá del ámbito de la propia economía. En la era de Internet, el poder de los agentes inmobiliarios ha disminuido drásticamente. Las personas que venden sus casas pueden ir a Internet y encontrar su propia información sobre el precio de las casas. También pueden buscar algunas de las palabras clave inmobiliarias más utilizadas. Desde la aparición de Internet, la diferencia entre el precio de salida de un propietario y el precio final ha disminuido en un tercio, señal de que la brecha de información entre el vendedor, el comprador y el agente inmobiliario también ha disminuido. Todos explotamos la asimetría de la información, seamos o no expertos. En las citas o en las entrevistas de trabajo, la gente intenta proyectar una imagen de sí misma que no siempre es del todo exacta. Otro caso interesante de fanatismo fue el programa de televisión El Eslabón Más Débil. En este programa, un grupo de concursantes tenía que responder a preguntas de trivialidades. Después de cada ronda, los concursantes expulsaban a un miembro de su propio grupo. En teoría, el único factor que debería importar a la hora de expulsar a un miembro es su capacidad para responder a las preguntas del trivial. Pero, de hecho, los estudios sugieren que la edad, el sexo y la raza son factores que influyen en la votación. Es importante, cuando se habla de la posible intolerancia de El Eslabón Más Débil, tener en cuenta que el programa se graba con una cámara y lo ven millones de personas. Quizás esto explique por qué, en general, no parece haber un fuerte sesgo contra los concursantes negros o femeninos. La conciencia de los concursantes de la prevalencia de la discriminación contra las mujeres y los negros hace que tengan cuidado de no discriminar a estos dos grupos en la cámara. Sin embargo, parece que los concursantes latinos y de edad avanzada suelen ser discriminados. En particular, los latinos sufren una discriminación basada en la información. Los demás concursantes parecen creer que la capacidad de los concursantes latinos para el trivial es menor de lo que realmente es, lo que significa que un número desproporcionado de latinos son eliminado en la primera mitad del juego. Por otro lado, los concursantes de edad avanzada son víctimas de una discriminación basada en el gusto. Es decir, los otros concursantes no quieren estar cerca de personas mayores, lo que significa que un número desproporcionado de personas mayores son eliminadas en la segunda mitad del juego. Los sitios web de cita se han hecho enormemente populares en Estados Unidos. La gente comparte información sobre sí misma con completos desconocidos. Los economistas han intentado medir el grado de honestidad de las personas cuando publican anuncios de sí mismas en los sitios web de citas, mienten sobre su peso, su altura, su trabajo, etc. De hecho, los estudios han revelado que un número desproporcionado de personas en los sitios web de citas afirman ganar más, de 200 mil dólares al año, lo que sugiere que una parte importante de los usuarios de Internet mienten o exageran sus ingresos. Del mismo modo, un número desproporcionado de mujeres en los sitios web de citas afirman ser rubias. Los economistas han identificado muchas otras tendencias notables en las citas por Internet. Los hombres que dicen querer relaciones a corto plazo obtienen peores resultados que los que dicen querer relaciones a largo plazo, pero en el caso de las mujeres, estas cifras se invierten. Una de las tendencias más interesantes de las citas online es la preferencia racias. En la mayoría de los sitios de citas, la gente tiene la opción de especificar las razas que prefiere o evita. Pero el hecho de que esta información sea pública sugiere que muchas personas que utilizan las citas en línea ocultan sus preferencias reales y en su lugar dicen no importa. Pero en la práctica, la gran mayoría de las personas que utilizan las citas en línea conocen a personas de su grupo racias. Los estudios estiman que un hombre asiático recibirá una cuarta parte de las respuestas de las mujeres blancas que recibiría un hombre blanco igualmente guapo, rico y bien educado. En resumen, hay una gran diferencia entre la información que damos en público y la que sabemos secretamente que es cierta. En la carrera por la alcaldía de Nueva York de 1989 entre Rudolph Giuliani, un hombre blanco, y David Dinkins, un hombre negro, Dinkins ganó por unos pocos puntos porcentuales. Sorprendentemente, las encuestas a pie de urna mostraban que Dinkins ganaba por 15 puntos. Esto sugeriría que algunos neoyorquinos que habían votado a Giuliani no querían que se pensara que tenían prejuicios raciales y afirmaron falsamente que habían votado a Dinkins. David Duque, el tristemente célebre líder del Ku Klux Klan, se presentó en varias ocasiones a cargos públicos, pero nunca tuvo éxito. Duque recopiló una lista de correo de miles de miembros del Ku Klux Klan con la esperanza de que su base le impulsara a la gobernación de Luisiana. Cuando Duque no consiguió ser gobernador, vendió su lista de correo al gobernador de Luisiana por 150 mil dólares. En público, o cerca de los miembros del Klan, Duque intentaba proyectar una imagen de fiabilidad e integridad. Pero en realidad, Duque era un político corrupto que vendía votos para pagar su hábito de juego. Capítulo 3 Cuando los economistas intentan responder a preguntas complejas sobre el mundo, a menudo contradicen la sabiduría convencional. La frase, sabiduría convencional, fue acuñada por el economista John Kenneth Galbraith. Galbraith consideraba que la sabiduría convencional era el enemigo de la verdad. Es demasiado fácil, argumentaba Galbraith, creer algo simplemente porque los compañeros también lo creen. Así, la sabiduría convencional es a menudo simple y conveniente, pero no necesariamente verdadera. La publicidad es una forma poderosa de crear sabiduría convencional. Los anunciantes de Listerine fueron los responsables de popularizar un término médico poco conocido, halitosis, mal aliento. Lograron convencer a millones de estadounidenses de que el mal aliento era una enfermedad para la que Listerine era la única cura. Un interesante desafío a la sabiduría convencional fue la estadística de que la mayoría de los traficantes de crack en los años 90 vivían con sus madres. A finales de la década de 1980, en el punto álgido de la llamada epidemia del crack, un candidato a doctor en sociología llamado Sudir Benkatesh decidió investigar la pobreza en los barrios pobres de Chicago. Sudir visitó edificios de apartamentos en el South Side de Chicago, muchos de ellos muy peligrosos. En una ocasión, se encontró con bandas que le amenazaron de muerte. Sudir conoció a un líder de la banda llamado JT, un graduado universitario que había trabajado brevemente como gerente. JT accedió a que Sudir estudiara como dirigía su banda. Sudir consiguió entrevistar a los miembros de la banda e incluso grabar las reuniones de la misma. Uno de los entrevistados más importantes de Sudir fue un miembro de la banda llamado Buti. Buti le dio a Sudir una información inestimable, cuatro cuadernos llenos de registros financieros de la banda, venta de drogas, estrategias comerciales, beneficios por fallecimiento de las familias de los miembros de la banda muertos, etc. Más tarde, Sudir fue a estudiar a Harvard. Allí conoció a Stephen Levitt, uno de los autores de este libro. Levitt quedó fascinado con las investigaciones de Sudir y, en particular, con los registros comerciales que llevaban las bandas de narcotraficantes de Chicago. Los métodos de organización que parecían utilizar las bandas de Chicago eran casi indistinguibles de los métodos de organización de una franquicia de McDonald's. Al igual que una franquicia de McDonald's, JT dirigía una rama de la banda Black Disciples. JT era un gerente que informaba a una junta directiva centralizada. JT pagaba a su junta el 20% de los ingresos de su banda, a cambio del derecho a vender crack en su territorio. JT tenía diferentes empleados, entre ellos ejecutores, soldados de a pie y corredores. JT tenía que compensar a sus empleados y pagar a su junta una cuota mensual, pero después de estos pagos, disfrutaba de un salario anual de unos 100 mil dólares. JT se ganaba bien la vida como jefe de su banda, pero a sus empleados no les iba tan bien. Los empleados de menor nivel, los soldados de a pie, eran los encargados de hacer negocios con los consumidores de crack. Muchos soldados de a pie ganaban tan poco dinero que tenían que vivir en casa de sus madres, respondiendo a la pregunta planteada en el título de este capítulo. A veces, los soldados de a pie tenían que luchar para proteger sus suministros de droga, y a menudo iban a la cárcel. Sudir calculó que los soldados de a pie tenían una posibilidad entre cuatro de ser asesinados. ¿Por qué alguien aceptaría un trabajo que ofrece una posibilidad entre cuatro de ser asesinado? Por la misma razón por la que la gente se muda a Hollywood o se levanta temprano para levantar pesas, porque quiere tener éxito y llegar a la cima. Además, muchas de las personas que se convirtieron en soldados de a pie en Chicago no tenían alternativas claras. No podían obtener una educación ni encontrar un trabajo seguro y bien remunerado. Así que el problema del tráfico de crack es el de tantas otras profesiones. Mucha gente compite por un pequeño número de premios. Una de las consecuencias de esta característica del negocio del crack es que ser un soldado de a pie no está muy bien pagado. Como la demanda para ser un soldado de a pie es tan alta, los salarios son bajos. Muchos de los soldados de a pie de JT dejaron el trabajo cuando se dieron cuenta de que no iban a ser ascendidos. Pero siempre había más soldados de a pie que los sustituían. En un momento dado, la banda de JT se metió en una guerra de drogas con una banda rival. Durante esta guerra, JT vio como muchos de sus soldados de a pie abandonaban el mundo de la droga, ya que sus posibilidades de ser asesinados eran mucho mayores. JT también vio como sus beneficios disminuían, ya que la gente tenía miedo de comprar drogas, ya que podían quedar atrapados en medio de un tiroteo entre las dos bandas. Al final, JT consiguió evitar una guerra de drogas a gran escala ordenando a sus soldados de a pie que utilizaran la fuerza con la mayor moderación posible. De este modo, aumentó sus beneficios y, predicando con el ejemplo, convenció a la banda de narcotraficantes rival para que también limitara el uso de la fuerza. A los 34 años, JT fue ascendido a miembro de la Junta Directiva de los Discípulos Negros. Pero poco después, fue enviado a prisión por traficar con drogas. ¿Qué tiene que ver?, se preguntan los autores, el crack con las medias de nylon. En 1939, las medias de nylon se pusieron de moda en Estados Unidos. Eran asequibles, atractivas y duraderas. Y lo que es más importante, tenían un aspecto casi idéntico al de las medias de seda, más elegantes, por lo que se comercializaban como una alternativa asequible a la seda. Del mismo modo, a finales de los años 70 y principios de los 80, el crack se comercializó, entre los consumidores de drogas de Los Ángeles como una alternativa asequible a la cocaína, la droga más glamurosa y cara de Estados Unidos. En los años 80, el crack se había convertido en una droga enormemente popular en Estados Unidos. En respuesta a la epidemia de drogas, los tribunales modificaron el Código Penal para permitir sentencias más duras para los narcotraficantes. Sin embargo, en una amarga ironía, el creciente número de narcotraficantes que ingresaron en prisión estableció nuevos contactos con sus compañeros, incluidos los narcotraficantes colombianos, de modo que cuando los narcotraficantes salieron de la cárcel, volvieron a vender crack con mayor sofisticación. La epidemia de crack fortaleció a las bandas de todo Estados Unidos, porque cada vez era más rentable convertirse en un gánster. Antes de la epidemia de crack, las bandas solían disolverse cuando los gánsteres empezaban a formar familias. Era imposible ser un gánster y ganar suficiente dinero para mantener a una esposa e hijos. Pero tras el auge de la epidemia de crack, las bandas empezaron a ganar suficiente dinero para mantener a las familias, y vendieron tanto crack que devastó barrios enteros. La epidemia de crack probablemente aumentó la brecha entre los estadounidenses blancos y negros. Un mayor número de negros fue a la cárcel, la brecha de rendimiento entre los escolares negros y blancos aumentó, etc. Muchos criminólogos predijeron que la epidemia de crack de los años 80 seguiría provocando una gran violencia en las ciudades estadounidenses en los años 90. Pero, de hecho, esto no sucedió. La tasa de criminalidad comenzó a disminuir en los años 90. Esto se debió a que otro efecto dominó notablemente poderoso, éste en dirección contraria. Acababa de entrar en juego. Capítulo 4 En 1966, el dictador comunista rumano Nikola Iseusescu promulgó una ley que prohibía los abortos. En parte, la prohibición de los abortos estaba destinada a aumentar la población rumana. Antes de este momento, Rumanía tenía una de las políticas de aborto más liberales del mundo, de tal manera que el aborto era la forma más común de control de la natalidad en el país. Al mismo tiempo, Iseusescu prohibió la educación sexual en las escuelas. En un año, la tasa de natalidad en Rumanía se duplicó. Veintitrés años más tarde, un movimiento popular, formado en gran parte por estudiantes de entre 20 y 30 años, se levantó contra Iseusescu y lo ejecutó en un pelotón de fusilamiento. Irónicamente, muchos de estos jóvenes rumanos nunca habrían nacido de no ser por la ley del aborto de Iseusescu. La historia de la delincuencia en Estados Unidos es como la historia de los abortos rumanos, contada al revés. A partir de los años 90, la delincuencia disminuyó a un ritmo sorprendente en las ciudades estadounidenses. Como sugieren los autores en la introducción, una de las razones del repentino descenso de la tasa de criminalidad fue la legalización del aborto en 1973. Los autores identifican ocho explicaciones populares para el descenso de la tasa de criminalidad de los años 90. 1. Estrategias policiales innovadoras. 2. Mayor dependencia de las prisiones. 3. Cambios en los mercados del crack y otras drogas. 4. Envejecimiento de la población. 5. Leyes más estrictas de control de armas. 6. Una economía fuerte. 7. Más agentes de policía. Y 8. Todas las demás explicaciones, incluyendo la pena capital, las leyes de armas ocultas, la recompra de armas, etc. En este capítulo, se examinarán estas explicaciones una por una. La primera explicación posible del descenso de los índices de delincuencia es la fortaleza de la economía. Un buen mercado de trabajo puede disminuir los incentivos de la gente para cometer delitos, ya que existe una fuerte alternativa legal a la comisión del delito, es decir, conseguir un trabajo. Sin embargo, este razonamiento solo se aplica a los delitos que tienen un fuerte incentivo económico, como el robo o el hurto. En los años 90, los homicidios disminuyeron a un ritmo más rápido que casi cualquier otro tipo de delito, lo que sugiere que el fortalecimiento de la economía no fue la verdadera causa del descenso de los índices de criminalidad. Otra posible explicación del descenso de los índices de delincuencia es el aumento de la dependencia de las prisiones. Para analizar esta posibilidad, podríamos preguntarnos ¿por qué el índice de criminalidad aumentó tan drásticamente en los años 70 y 80? A partir de los años 60, el Tribunal Supremo reforzó los derechos de los presuntos delincuentes. Por ejemplo, después de los años 60, los agentes de policía tenían que informar a los detenidos de su derecho a guardar silencio. Como resultado de estas reformas, los índices de condenas y el tiempo de encarcelamiento disminuyeron. En resumen, los incentivos para cometer delitos aumentaron y, por tanto, la tasa de criminalidad también. En las dos décadas que siguieron a las reformas de los derechos penales de la década de 1960, muchos funcionarios gubernamentales y criminólogos han intentado disminuir los incentivos para cometer delitos. Con penas de prisión más duras. Sin embargo, se ha debatido mucho sobre si el endurecimiento de las penas de prisión puede o no disuadir de la delincuencia. Algunos criminólogos, por ejemplo, han argumentado que las tasas de criminalidad tienden a ser altas cuando las tasas de encarcelamiento son altas, por lo que reducir las tasas de encarcelamiento podría reducir la tasa de criminalidad. Este argumento, sostiene Levitt y Dabner, confunde erróneamente correlación con causalidad. Comparan el argumento con el de un aficionado a los deportes que observa una correlación entre la victoria de un equipo deportivo y la celebración de los hinchas del equipo, y piensa que puede hacer que el equipo deportivo gane dando instrucciones a los hinchas para que celebren antes de cada partido. Así que parece que, independientemente de los problemas morales que conlleva enviar a la gente a la cárcel durante largos periodos de tiempo, el aumento de las tasas de encarcelamiento es eficaz para reducir la tasa de criminalidad. Otra posible explicación del descenso de los índices de criminalidad es el aumento de la aplicación de la pena capital. Las tasas de pena capital en Estados Unidos se multiplican por cuatro a lo largo de la década de 1980. Sin embargo, los partidarios de la pena capital pasan por alto el hecho de que solo hay un pequeño número de penas capitales. Cada año, y nadie que se proponga cometer un delito cree que será ejecutado por cometerlo. Es difícil imaginar que un delincuente se vea disuadido de cometer un delito por la idea de la pena capital. Esas formas de castigo no son lo suficientemente frecuentes como para influir en su comportamiento. Otra posible explicación del descenso de los índices de delincuencia es el aumento del número de agentes de policía. Aunque a menudo se exagera la influencia de un mayor número de policías en la tasa de criminalidad, es posible demostrar cierta causalidad entre la fuerza policial y la tasa de criminalidad. En la década de 1980, el número de policías por delito se redujo en un asombroso 50%, lo que indica tanto la disminución del número de policías como el aumento del número de delitos. Los agentes de policía per cápita aumentaron en un 14% en la década de 1990. Estos agentes adicionales proporcionaron la mano de obra necesaria para detener a delincuentes que, de otro modo, habrían quedado impunes. Otra posible explicación del descenso de los índices de delincuencia es el uso de estrategias policiales innovadoras. Esta fue una explicación muy popular, especialmente en la ciudad de Nueva York. A mediados de la década de 1990, Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, promulgó una serie de políticas destinadas a combatir la delincuencia en la ciudad. Giuliani era partidario de la llamada teoría de las ventanas rotas, la idea de que los delitos menores, como las ventanas rotas, fomentan los delitos graves al señalar que la aplicación de la ley es débil. Las políticas de Giuliani fueron ampliamente consideradas como exitosas, pero los autores de libros sostienen que tuvieron poco efecto en el descenso de los índices de criminalidad. La tasa de criminalidad en la ciudad de Nueva York comenzó a descender en 1990. Giuliani no se convirtió en alcalde hasta 1994, cuando la delincuencia ya había descendido más de un 30%. La causa más importante del descenso de la tasa de criminalidad en Nueva York fue simplemente el aumento del número de agentes de policía, no las estrategias policiales innovadoras. Otra posible explicación del descenso de los índices de criminalidad es el endurecimiento de las leyes sobre armas. Este es un tema muy controvertido. Algunos afirman que Estados Unidos es un lugar violento porque hay más armas que adultos. Otros señalan a países como Suiza, que tiene el mayor número de armas per cápita de todos los países del planeta, y que también es uno de los lugares más seguros del mundo. En 1993, el Congreso aprobó la Ley Brady que exigía la comprobación de antecedentes y un periodo de espera antes de que los clientes pudieran poseer armas de fuego. Pero la Ley Brady probablemente tuvo poco o ningún efecto sobre la posesión de armas o la tasa de criminalidad, ya que es muy fácil comprar un arma en el mercado negro. Otras medidas, como la recompra de armas, han demostrado ser igualmente ineficaces. La mayoría de los programas de recompra cambian las armas por 50 a 100 dólares, una cantidad pequeña para quien realmente planea usar un arma. Algunos han llegado a afirmar que la solución al problema de la violencia armada es más armas, no menos. Uno de los defensores de esta idea es John Lott. Lott afirma que el gobierno debería aprobar leyes de derecho a portar armas. Los autores sostienen que, cuando otros estudiosos han intentado replicar los resultados de Lott, han descubierto que las leyes de derecho a portar armas simplemente no reducen la delincuencia. Otra posible explicación del descenso de los índices de delincuencia es el estallido de la burbuja del crack. La cocaína crack provocó una gran epidemia de delincuencia en Estados Unidos en los años 80. Hubo guerras territoriales, robos y otros delitos violentos derivados del control de la cocaína crack. Aunque los arrestos por crack se han mantenido casi igual desde los años 80, la venta de crack se ha vuelto menos rentable en este país. Con las diferentes bandas tratando de superarse unas a otras, el precio medio del crack ha ido bajando durante muchos años. Al volverse el crack menos deseable, el número de delitos violentos asociados al crack también ha disminuido. Otra posible explicación del descenso de los índices de delincuencia es el envejecimiento de la población. En general, los jóvenes son más propensos a cometer delitos que las personas mayores. Por ello, algunos criminólogos han señalado el aumento de la edad media de los ciudadanos estadounidenses desde la década de 1980 como causa del descenso de la tasa de criminalidad. El problema con esta idea es que, incluso si las personas mayores son mucho menos propensas a cometer delitos, la edad media en este país ha aumentado con demasiada lentitud como para explicar el repentino y espectacular descenso de la delincuencia. Para entender lo que quizás sea la causa más significativa del descenso de la delincuencia en la década de 1990, los autores dicen que tenemos que fijarnos en la tasa de abortos. A partir de 1973, el Tribunal Supremo ordenó que las mujeres tuvieran derecho a abortar los fetos en Estados Unidos. A menudo, las mujeres que deciden abortar tienen excelentes razones materiales para hacerlo, no tienen dinero para mantener a un niño, se han peleado con el padre del niño, etc. Tras el caso Roe contra Guae, la decisión del Tribunal Supremo que legalizó los abortos, éstos se volvieron relativamente baratos y asequibles para mujeres de todos los estratos económicos. Los abortos se volvieron más comunes entre las mujeres negligentes de la clase trabajadora, mujeres que, estadísticamente hablando, habrían sido particularmente propensas a dar a luz a niños que acabarían cometiendo delitos. A principios de los años 90, la primera corte de niños nacidos después de Roe V. Wade estaba llegando a la veintena. Si el Tribunal Supremo no hubiera legalizado los abortos, esta corte habría incluido un número significativo de niños que llegarían a cometer delitos. Por lo tanto, la tasa de criminalidad descendió durante la década de los 90, probablemente como resultado de la ausencia de jóvenes con altas probabilidades de cometer delitos. La teoría del aborto sobre la delincuencia ha recibido muchas críticas, sobre todo porque parece identificar una correlación, más que una causalidad, entre la tasa de abortos y la tasa de delincuencia. Sin embargo, una forma de estudiar el poder causal de la tasa de aborto es observar las tasas de criminalidad en los estados, donde el aborto era legal antes de 1973, como Nueva York, California y Washington. Efectivamente, los índices de criminalidad empezaron a descender en estos estados a finales de los 80, unos dos o tres años antes del descenso nacional de la tasa de criminalidad. La idea de que el aborto pueda tener un efecto sobre la tasa de criminalidad puede resultar chocante para algunas personas. Pero independientemente de lo que se piense sobre la moralidad de los abortos, el descenso de la tasa de criminalidad fue un inequívoco beneficio no intencionado de la decisión del Tribunal Supremo. Los economistas han intentado medir el impacto exacto del aborto en la delincuencia examinando los valores relativos de los fetos y de las vidas humanas, un ejercicio que podría parecer bárbaro a algunas personas. Algunos dirían que un feto tiene exactamente el mismo valor que una vida a la proporción de sus valores es de 1 a 1. Otros dirían que un feto no está vivo y no tiene ningún valor, lo que significa que la proporción es de 0 a 1. Puede haber otras personas que digan que un feto tiene algún valor limitado. Una persona así podría decir que un recién nacido vale 100 fetos. Para tal persona, esto significaría que los 1.5 millones de abortos realizados en este país cada año equivalen al asesinato de 15.000 vidas humanas. Se ha demostrado que la legalización del aborto en este país es responsable de una disminución de la tasa de asesinatos de mucho menos de 15.000 vidas al año. Así que, hablando en términos estrictamente económicos, se podría decir que la legalización del aborto ha sido una forma extremadamente ineficiente de disminuir la tasa de criminalidad si se asume que los fetos tienen algún valor vital limitado. Capítulo 5 En las últimas décadas, la crianza de los hijos se ha convertido en su propia ciencia. Hay expertos en paternidad que publican libros sobre la forma adecuada de criar a un niño. Se realizan innumerables estudios sociológicos y psicológicos sobre la forma adecuada de amamantar, la forma adecuada de que los niños duerman, la forma adecuada de castigar a los niños, etc. Como la mayoría de los llamados expertos, los expertos en crianza de los hijos son buenos para parecer seguros de sí mismos, aunque su información sea cuestionable. Y como todos los expertos, los expertos en paternidad son expertos en inspirar miedo en su audiencia de padres. El miedo a criar niños malos Una de las razones por las que los padres se dejan convencer tan fácilmente por los expertos en crianza es que los padres y, de hecho, todos los seres humanos son malos para evaluar el riesgo. Hay ciertos riesgos que asustan a la gente para que cambie su comportamiento, pero estos cambios de comportamiento suelen ser desproporcionados con respecto al propio riesgo. Por ejemplo, un caso de la enfermedad de las vacas locas en Nueva Jersey llevó a un gran número de estadounidenses a dejar de comer carne de vacuno. Por término medio, la gente tiene mucho más miedo a los aviones que a los coches, aunque los coches son responsables de muchas más muertes que los aviones. Si se tiene en cuenta la probabilidad de morir en un coche frente a la probabilidad de morir en un avión, suponiendo que se pasa el mismo tiempo en ambos vehículos, la probabilidad global de morir es prácticamente la misma. ¿Por qué se asusta la gente? Una teoría persuasiva sobre el miedo es que la gente tiende a asustarse de cosas que suponen una amenaza inmediata, más que de un peligro lejano. Por ejemplo, es más probable que el Congreso apruebe un proyecto de ley para luchar contra el terrorismo que un proyecto de ley para luchar contra las enfermedades del corazón, a pesar de que las enfermedades del corazón matan a mucha más gente cada año que el terrorismo. Las enfermedades del corazón son un problema lejano. El terrorismo, según los autores, está ocurriendo ahora. Los autores vuelven a la cuestión de la paternidad. Cuando los padres intentan hacer que sus hijos estén más seguros, suelen comprar algún producto nuevo, un producto que no necesariamente protegerá al niño en absoluto. Por ejemplo, el asiento del coche se suele promocionar como una forma vital de proteger a los niños en los accidentes de tráfico. En realidad, el beneficio real de poner a un niño en una silla de coche es que el niño se sienta en el asiento trasero del coche. En lugar de ir de copiloto, la silla de coche en sí no hace mucho por salvar la vida del niño. Otro aspecto importante del debate sobre la crianza de los hijos es la pregunta, ¿cuánto importan realmente los padres? Por un lado, parece claro que una mala crianza puede desempeñar un papel importante en la determinación del futuro de un niño. Por eso, como se ha descrito anteriormente, los niños no deseados nacidos de padres que podrían haber abortado tienen más probabilidades de cometer delitos cuando son adultos. Pero, por otro lado, no está claro hasta qué punto los buenos padres pueden preparar a sus hijos para el éxito en la edad adulta. Numerosos estudios sobre gemelos separados al nacer sugieren que la genética es responsable de alrededor del 50% de la personalidad y las habilidades de un niño. Otros estudios sugieren que la crianza de los padres representa una parte sorprendentemente pequeña del desarrollo del niño. Por ejemplo, el proyecto de adopción de Colorado, un estudio que siguió la vida de 245 niños dados en adopción, no encontró ninguna correlación entre la personalidad del niño y la de sus padres adoptivos. Todavía hay mucha controversia sobre el papel de los padres en el desarrollo del niño, con notables defensores en ambos lados del debate. Los autores nos piden que consideremos dos niños hipotéticos, uno blanco y otro negro. El niño blanco es criado en Chicago por unos padres que pasan mucho tiempo con él, leyéndole y llevándole a museos. Cuando el alumno blanco demuestra ser bueno en matemáticas, sus padres están orgullosos. El niño negro nace en Florida y su madre lo abandona cuando tiene dos años. Su padre, que lo cría, es alcohólico y a veces le pega. El niño negro crece vendiendo drogas. Parece bastante claro que el niño blanco tiene probabilidades de tener una vida exitosa, mientras que el niño negro tiene menos probabilidades. La pregunta es, ¿hasta qué punto podemos atribuir la situación de los dos niños a la genética y hasta qué punto podemos atribuir su situación a la crianza? Aunque este capítulo no intentará elaborar una teoría exhaustiva sobre la crianza de los niños, se intentará medir el papel de la crianza en el éxito de un niño. Un buen punto de partida es el rendimiento académico, que a menudo se toma como referencia del talento, la inteligencia y el esfuerzo de un niño. En el Sistema de las Escuelas Públicas de Chicago, CPS, en los años 80, se ordenó que cualquier estudiante de primer año de secundaria pudiera solicitar su ingreso en cualquier instituto de su distrito. Esto creó una situación caótica en la que cientos de miles de adolescentes intentaban entrar en las escuelas que se percibían como las mejores del distrito, presentando sus resultados de exámenes, notas, etc. La única forma de ser justos era utilizar un sistema de lotería para los estudiantes que solicitaban plaza en escuelas con más solicitantes que disponibilidades. Como resultado del sistema de lotería, hubo miles de estudiantes con idénticos resultados de exámenes y calificaciones que fueron enviados a diferentes escuelas. Por lo tanto, el asunto de la CPS es una gran oportunidad para probar la relación causal entre la educación secundaria y el éxito académico. Los datos de la CPS llevan a una conclusión. La elección de centro apenas importa a la hora de determinar el éxito académico. Cuando estudiantes académicamente idénticos, es decir, estudiantes que solicitaron asistir a una escuela secundaria de elite y tenían las mismas calificaciones y resultados de exámenes, fueron enviados a diferentes escuelas secundarias. Estos estudiantes tendieron a tener la misma probabilidad de graduarse en su escuela secundaria y de aprobar sus exámenes administrados por el gobierno federal. Además, los estudiantes que reclamaban el derecho a asistir a otro centro de su distrito escolar no tenían más probabilidades de graduarse o aprobar sus exámenes federales que los estudiantes académicamente idénticos que no reclamaban este derecho. En otras palabras, la educación secundaria no parecía proporcionar un beneficio académico medible a los estudiantes. Sin embargo, hubo un grupo de estudiantes de Chicago que vio un cambio dramático en su éxito académico como resultado de las leyes de elección de escuela, los estudiantes de escuelas técnicas. Los estudiantes que optaron por trasladarse de escuelas secundarias tradicionales a escuelas técnicas especializadas tendieron a obtener mejores resultados en sus nuevos entornos académicos. Pero aparte de este pequeño subgrupo de estudiantes, la ley de elección de escuela de CPS parecía tener poco o ningún éxito en la mejora de la calidad de la educación de los estudiantes. Durante mucho tiempo, los estudios han mostrado una brecha de ingresos entre los adultos blancos y negros. Pero cuando se tienen en cuenta las diferencias entre los resultados de los exámenes que obtuvieron los alumnos negros y blancos cuando estaban en el octavo curso, la diferencia de ingresos prácticamente desaparece. En otras palabras, parece que los educadores pueden reducir la brecha de ingresos de los adultos asegurándose de que los alumnos negros de la escuela media se examinen al mismo nivel que los alumnos blancos de la escuela media. ¿Por qué existe una brecha en los exámenes entre los estudiantes blancos y negros de la escuela media en primer lugar? Ha habido muchas teorías. Pobreza, genética, prejuicios raciales, etc. Algunos sociólogos, como el profesor de Harvard Roland Fryer, han argumentado que existe un desafortunado y fuerte incentivo social para que los estudiantes negros tengan un mal rendimiento escolar, ya que un estudiante negro con buenos resultados académicos corre el riesgo de que sus compañeros se burlen de él por ser demasiado blanco o venderse. En la década de 1990, el Departamento de Educación, DOE, emprendió un estudio sobre el desarrollo de los niños desde el jardín de infancia hasta el quinto grado. Este estudio ha demostrado tener resultados importantes para cualquiera que busque entender la brecha en las pruebas entre los estudiantes blancos y negros. El estudio midió el rendimiento académico de los estudiantes y comparó estos datos con otros factores como la raza, la estructura familiar, la situación socioeconómica, etc. Para entender este monumental estudio, los sociólogos y economistas han utilizado el análisis de regresión. El análisis de regresión trata de aislar la relación entre ciertos factores específicos y otros factores. Por ejemplo, la relación entre los resultados de matemáticas de un niño en tercer grado y el nivel de educación de sus padres. Por sí mismo, el análisis de regresión no puede demostrar la causalidad, solo puede mostrar la correlación. Sin embargo, interpretando estos datos correlativos, los sociólogos pueden intentar demostrar la causalidad. El estudio del Departamento de Educación de los años 90 arroja muchos resultados importantes. En primer lugar, la diferencia de exámenes entre blancos y negros desaparece cuando los economistas controlan factores como el nivel de ingresos, el nivel educativo de los padres y la edad de la madre al nacer su primer hijo. Cuando los autores hablan de «controlar» ciertos factores, quieren decir que eliminan la influencia de esos otros factores. Para controlar la influencia de la educación de los padres en los alumnos blancos y negros, los economistas podrían centrar su atención en los alumnos cuyos padres tienen idénticos niveles de educación. Estos resultados son alentadores porque refutan matemáticamente la noción racista de que los estudiantes negros son intrínsecamente peores que sus homólogos blancos. Por el contrario, demuestran que los estudiantes negros tienen un rendimiento inferior debido a factores ambientales, factores que pueden mejorarse. El estudio del Departamento de Educación sugiere algunas vías para que el gobierno federal reduzca la brecha de los exámenes entre blancos y negros. Sin embargo, también es un estudio desalentador porque pone de relieve la magnitud del problema. Existe una enorme disparidad entre la calidad de las distintas escuelas primarias en Estados Unidos y la calidad de la educación primaria, en contraste con la educación secundaria. Parece tener una influencia dramática en el éxito académico posterior. El estudio del Departamento de Educación aisló 16 factores distintos que, se podría pensar, desempeñan un papel importante en el desarrollo del niño. Se ha demostrado que ocho de estos 16 factores desempeñan un papel importante en el desarrollo del niño. 1. El niño tiene padres con un alto nivel de estudios. 2. Los padres del niño tienen un nivel socioeconómico alto. 3. La madre del niño tiene 30 años o más en el momento del nacimiento de su primer hijo. 4. El niño tuvo un bajo peso al nacer. 5. Los padres del niño hablan inglés en casa. 6. El niño es adoptado. 7. Los padres del niño participan en la PTA, Asociación de Padres y Profesores. 8. El niño tiene muchos libros en su casa. El estudio también identificó ocho factores que, sorprendentemente, no están relacionados con el desarrollo del niño. 1. La familia del niño está intacta. 2. Los padres del niño se han mudado recientemente a un barrio mejor. 3. La madre del niño no trabajó entre el nacimiento y el jardín de infancia. 4. El niño asistió a Head Start. 5. Los padres del niño le llevan regularmente a museos. 6. El niño recibe azotes con regularidad. 7. El niño ve frecuentemente la televisión y 8. Los padres del niño le leen casi todos los días. Los autores repasarán ahora estos 16 factores, de dos en dos. Es importante que el niño tenga padres educados, porque las familias con mucha escolaridad tienden a valorar la educación. Además, la educación se correlaciona con el sí y el sí es fuertemente hereditario. Sin embargo, no parece importar mucho si la familia del niño está intacta o no. Ya hemos visto que la estructura familiar, número de hermanos, si ambos padres están vivos o no, etc., parece tener poco impacto en la personalidad de un niño, así que quizás tenga sentido que la estructura familiar tampoco tenga mucho impacto en el éxito académico. Si importa que los padres de un niño tengan un estatus socioeconómico alto, porque el estatus está fuertemente correlacionado con la educación y el coeficiente intelectual, y los padres inteligentes tienden a tener hijos inteligentes. Sin embargo, mudarse a un barrio mejor no mejora necesariamente el éxito académico de un niño. Las casas más bonitas no mejoran las puntuaciones en matemáticas o lectura, como tampoco unas zapatillas más bonitas te hacen saltar más alto. Importa si la madre de un niño tenía 30 años o más en el momento del nacimiento de su primer hijo, porque las mujeres que son mayores cuando tienen a sus hijos es probable que hayan tenido algún tipo de educación avanzada o hayan tenido una experiencia profesional importante. Por lo tanto, querrá que sus hijos tengan los mismos estudios que ella tuvo. Sin embargo, no parece importar que una madre se quede en casa sin trabajar hasta que su hijo esté en el jardín de infancia. Los autores no ofrecen ninguna explicación para este hecho, es simplemente lo que sugieren los datos del Departamento de Educación. Se importa si el niño tiene un bajo peso al nacer, quizá porque el hecho de haber nacido prematuramente presagia una mala crianza, ya que, a menudo, los bebés nacen prematuramente porque la madre bebe o fuma. Sin embargo, no parece haber ninguna correlación entre el éxito académico y la asistencia a Head Start, el programa federal de preescolar. Muchas de las personas que trabajan en los centros preescolares de Head Start no tienen títulos universitarios de ningún tipo y el trabajo está mal pagado. Por lo tanto, es poco probable que los programas preescolares Head Start atraigan a profesores con talento o que se correlacionen con el éxito de los estudiantes a largo plazo. Importa que los padres del niño hablen inglés en casa. Esto no es sorprendente, ya que la capacidad lingüística mejora cuanto más se utiliza el idioma. Sin embargo, las visitas a los museos no se correlacionan con el éxito académico en absoluto. Si importa si el niño es adoptado, de hecho, existe una fuerte correlación negativa entre la adopción y los resultados de los exámenes escolares. En parte, esto podría deberse a que, por término medio, las madres que dan a sus hijos en adopción tienen un coeficiente intelectual más bajo que las que se quedan con ellos. Los autores reconocen que esto puede ser una línea de pensamiento desagradable. Sin embargo, no hay ninguna correlación entre los azotes a un niño y su éxito académico. Si importa si los padres de un niño participan en la PTA, Asociación de Padres y Profesores. Esto se debe probablemente a que el tipo de padres que asisten a las reuniones de la PTA tienden a ser educados y, por lo tanto, están motivados para ayudar a sus hijos a tener éxito. Sin embargo, no hay ninguna correlación demostrada entre ver la televisión y el rendimiento académico. Existe un fuerte prejuicio contra la televisión cuando se trata de cuestiones académicas y, sin embargo, hay muchos casos en los que ver la televisión puede ser educativo. Por último, es importante que el niño tenga muchos libros en su casa. Sin embargo, no hay ninguna correlación demostrada entre la lectura diaria a un niño y su éxito académico. Esto parece excepcionalmente extraño, ya que uno podría imaginar que la razón por la que los libros se correlacionan con el éxito académico es, al menos en parte, porque leer libros te hace más inteligente. Una posible explicación es que las familias con muchos libros en casa tienden a ser bien educadas, trabajadoras y a tener un mayor coeficiente intelectual. Los autores vuelven a la lista de los 16 factores que se correlacionan y no se correlacionan con él. Rendimiento académico. Una cosa importante a tener en cuenta es que los ocho factores que sí se correlacionan tienden a describir cosas que, los padres son, trabajadores educados, orientados a la carrera, mientras que los ocho factores que no se correlacionan tienden a describir cosas que los padres hacen, leer a los niños, ir a museos, usar el castigo corporal. Los autores vuelven ahora al debate naturaleza-naturaleza. El estudio del Departamento de Educación podría respaldar la conclusión de que la composición genética de los padres tiene un impacto mucho mayor en el desarrollo de un niño que cualquier cosa específica que los padres hagan con sus hijos. Un padre autoritario que piensa que puede azotar o enseñar a su hijo para que tenga éxito académico es un poco. Como un político tonto que piensa que puede usar el dinero para comprar una elección, como ya vimos, el dinero se correlaciona con el éxito electoral, pero realmente no puede cambiar si a la gente le gusta o no ese político. El estudio del Departamento de Educación no es el único sobre la influencia de los padres en el desarrollo infantil. Por ejemplo, un estudio analizó a los niños adoptados en Estados Unidos y Gran Bretaña. El estudio descubrió que los padres que adoptan niños tienden a ser más inteligentes, mejor educados y mejor pagados que los padres biológicos del niño. Mientras que la educación y el dinero de los padres adoptivos parecían tener poca influencia en el éxito académico temprano del niño, el estudio concluía que los adoptados tenían más probabilidades de asistir a la universidad y conseguir un trabajo bien remunerado más adelante. Así que podríamos concluir que los padres adoptivos desempeñan un papel importante en el desarrollo a largo plazo de sus hijos adoptados. Capítulo 6. Los padres quieren creer que marcan una gran diferencia en el tipo de personas que llegan a ser sus hijos. Lo vemos en el primer acto oficial que realizan los padres, el nombre del niño. En los últimos años, se han escrito cientos de libros sobre la importancia de poner nombre a los hijos. Los padres creen que el nombre de su hijo puede predecir de algún modo su éxito en la vida. En 1958, un hombre llamado Robert Land tuvo dos hijos. A uno de ellos le puso el nombre de ganador y al otro el de perdedor. Curiosamente, Luzer Land llegó a ser un hombre bastante exitoso. Fue a la escuela preparatoria con una beca y finalmente se convirtió en un sargento detective de la policía de Nueva York. Sus colegas le llaman Lou. En cambio, Winner Land se convirtió en un criminal de carrera y ha pasado la mayor parte de su vida adulta entre rejas. Podríamos preguntarnos, ¿qué efecto tiene el nombre de un niño en su desarrollo? ¿Realmente importa el nombre? Para empezar a estudiar esta cuestión, podemos volver a las ideas de Roland Fryer, a quien conocimos en el último capítulo. Fryer ha estudiado la segregación de la cultura blanca y negra. Los negros y los blancos ven la televisión de forma diferente, fuman cigarrillos distintos, compran marcas diferentes, etc. Fryer se preguntaba, ¿la cultura negra distintiva en Estados Unidos era una causa o solo un reflejo de la disparidad económica entre blancos y negros? Para responder a esta pregunta, Fryer estudió los certificados de nacimiento del estado de California. Un punto interesante que encontró fue que las familias blancas y negras dan a sus hijos nombres sorprendentemente diferentes. Otras minorías, como los asiático-estadounidenses, y en menor medida, los hispano-estadounidenses, tienden a poner a sus bebés nombres algo similares a los de los bebés blancos. Se podría decir que existe una brecha de nombres entre blancos y negros. Esta brecha es un fenómeno reciente. Antes de la década de 1970, había un gran solapamiento entre los nombres blancos y los negros. Por ejemplo, el típico bebé negro nacido antes de 1970 era probable que recibiera un nombre que era dos veces más común entre los negros que entre los blancos. Después de 1980, la cifra se disparó a 20 veces más común. Desde el punto de vista estadístico, hay algunos nombres distintivos de los negros. Por ejemplo, de las 454 personas llamadas preches en la década de 1990, 431 eran negras. En cambio, la gran mayoría de las personas que se llaman Wyatt, Tanner, Clyde y Mally son blancas. ¿Qué tipo de madres suelen poner a sus hijos nombres claramente negros? Las estadísticas indican que estas madres suelen ser de bajos ingresos, no están casadas y no tienen estudios, y a menudo todavía son adolescentes. Fryer plantea la hipótesis de que dar a un niño un nombre claramente negro es un signo de solidaridad con la comunidad negra. Dar a un bebé negro un nombre blanco, como Emily, Katie o Amy, podría ser condenado como un signo de actuar como blanco. En un sentido práctico, la percepción de la blancura o la negritud del nombre propio puede marcar una gran diferencia. En un estudio, los investigadores enviaron currículos idénticos a diferentes empresas, algunos con el nombre The Sound Williams, un nombre que suena estereotípicamente negro, otros con el nombre Geek Williams, un nombre que suena estereotípicamente blanco. De forma inquietante, los currículos de Geek Williams obtuvieron muchas más entrevistas de trabajo. Pero no está del todo claro por qué The Sound Williams tiene menos probabilidades de conseguir la entrevista de trabajo. Podría ser porque los empleadores tienen prejuicios contra los negros. También podría ser porque The Sound suena como alguien de una familia de bajos ingresos y baja educación. Además, el estudio no dice que pasaría si Geek Williams se presentara a una entrevista de trabajo y resultara ser negro. ¿Se negaría el empresario a contratarlo tras conocerlo personalmente? En general, es muy difícil medir los resultados en la vida real de un nombre claramente negro. Una forma de hacerlo es observar a las personas que se cambian el nombre en la edad adulta. La gente se cambia el nombre por motivos raciales todo el tiempo. Durante décadas, los actores judíos de Hollywood abandonaron sus apellidos judíos para sonar más blancos. Por ejemplo, el famoso actor Kirk Douglas nació como Isur Danielovich. La pregunta es, ¿obtendría un negro llamado The Sound Williams más entrevistas de trabajo si se cambiara el nombre por Connor Williams? Para responder a esta pregunta, los autores analizan los datos de California que examinó Fryer. Los datos sugieren que, por término medio, las mujeres con nombres claramente negros tienen peores resultados vitales, ingresos, nivel educativo, felicidad declarada, etc., que las mujeres con nombres claramente blancos. Sin embargo, esta diferencia en los resultados de la vida no está causada por el nombre en sí. Por ejemplo, si dos niños llamados Jaque y The Sound crecieran en el mismo barrio, tendrían la misma probabilidad de tener un resultado exitoso en la vida. Desde el punto de vista estadístico, el nombre The Sound no es una causa del resultado de la vida de una persona, sino más bien un reflejo del mismo. Las personas con el nombre The Sound tienen más probabilidades de nacer en barrios de bajos ingresos y con padres sin estudios, factores que, como vimos en el capítulo anterior, tienen un gran impacto en el desarrollo infantil. Una pregunta relacionada, ¿hay algún patrón discernible en la popularidad de ciertos nombres a lo largo del tiempo? Los autores han comprobado que ciertos nombres de bebé están estrechamente relacionados con el nivel socioeconómico de los padres. Por ejemplo, el nombre femenino más común en los hogares blancos de clase media es Sara, el nombre femenino más común en los hogares blancos de clase trabajadora es Asli, y el nombre femenino más común en los hogares blancos de clase alta es Alexandra. Hay muchas otras formas de correlacionar los nombres con el nivel de ingresos. Por ejemplo, hay al menos 10 formas distintas de deletrear el nombre Jazmín, cada una de las cuales se correlaciona estrechamente con un nivel de ingresos concreto. Teniendo en cuenta la ortografía del nombre, sería posible adivinar el nivel de ingresos de los padres con bastante exactitud. Al estudiar las tendencias de los nombres de bebés, es importante tener en cuenta que la popularidad de los nombres cambia muy rápidamente. Por ejemplo, solo uno de los 10 nombres más comunes para niñas blancas, Sara, apareció en las listas de los 10 primeros nombres tanto en 1980 como en 2000. Una tendencia importante a tener en cuenta es que los nombres que comienzan como nombres comunes de clase alta, tienden a convertirse en nombres comunes de clase trabajadora con el tiempo. Por ejemplo, Jeter era un nombre común para las niñas de clase alta hace 30 años. Ahora es uno de los nombres más comunes para las niñas de clase trabajadora. Una de las razones de este fenómeno es que los nombres pueden ser una aspiración. A veces, la gente pone a sus bebés nombres que suenan a clase alta con la esperanza de que sus bebés tengan éxito en la vida. El libro predice que en el año 2015, nombres de niña como Abba, Maya, Sofie, Isabel y Emma serán muy comunes, junto con nombres de niño como Carter, Jackson, Oliver, Will y Aden. Los autores hacen sus predicciones basándose en la popularidad de estos nombres entre las familias de clase alta, en el año 2005. Hay muchas razones por las que los padres ponen a sus hijos determinados nombres, y hay que reconocer que no todos los padres quieren poner a sus hijos nombres de alta gama. No obstante, casi todos los padres intentan señalar algo cuando ponen un nombre a su hijo. En resumen, los datos de California sugieren que un número abrumador de padres utiliza un nombre para señalar sus propias expectativas sobre el éxito de sus hijos. Incluso si el nombre en sí mismo no hace que un niño tenga éxito, indica cómo conciben los padres el éxito. Epílogo. A estas alturas, debería estar claro que Freakonomics no ha tenido un tema unificador. Los autores han ido de un lado a otro entre muchos temas diferentes. En el proceso, han intentado animar a los lectores a desafiar la sabiduría convencional sobre todo. Cuanto más observamos el mundo, dicen, más claro queda que los expertos no siempre dicen la verdad. Los autores reconocen que a veces han ofrecido hipótesis que pueden parecer inmorales u ofensivas. Pero la economía no trata de describir lo correcto o el mundo ideal, trata de describir cómo funciona el mundo real. El análisis económico nunca puede predecir con total exactitud cómo se van a comportar las personas. Los autores vuelven ahora a los dos niños hipotéticos de los que hablaron en el capítulo 5. Uno era negro y creció con un padre maltratador en Florida. El otro era blanco y creció con unos padres cariñosos que fomentaron sus habilidades matemáticas. Pero en realidad, dicen los autores, estos dos estudiantes no eran hipotéticos en absoluto. El niño negro es Roland Fryer, el economista de Harvard. El niño blanco también estudió en Harvard. Pero poco después, las cosas le fueron mal. Se llama Ted Kaczynski, es decir, el unabomber. Y, ¿por qué no sale esto? Gracias por ver el video.